Para comenzar a elaborar las sirenitas, acá les voy a mostrar los materiales. Lo primero que necesitamos es nuestra tela para la cola de la sirena. Puede ser una tela como esta con escamas de pescado de sirena. Puede ser una tela normal, una tela de color o una tela estampada de las que se den más lejos. Por acá está mi tela color piel, es 100% algodón, esto también es 100% algodón. Ustedes pueden utilizar una tela que no estire. Esta tela no cede, porque si cede al momento de rellenar entonces se va a deformar la muñeca. Entonces lo número uno, lo principal es que la tela no ceda para que no se le deforme la muñeca, ni en la cola, ni en la cara. También por acá tengo tul, este tul me encanta, yo les recomiendo estos así con brillitos porque le da muchísimo más vistosidad a la cola de la sirena. Pero también pueden usar el tul, el regular, el que no brilla. También vamos a necesitar adornitos con temática de sirena. Pueden ser conchitas de mar, estrellitas, bueno por acá tengo varias cositas que les quería mostrar. Y si no tienen cositas de mar, no importa, también podemos utilizar florecitas. Pueden ser florecitas de tela o pueden ser florecitas de estas plantas. Pero van a necesitar alguito para que podamos decorar la muñeca. Para hacer el top de la sirena pueden utilizar lo que ustedes quieran. Acá les muestro. Esto es una flor que dividí. Por acá tengo un encaje. Este material que no tengo idea de cómo se llama, pero lo compro así y hago la formita de las conchitas de mar. He hecho formita de estrella, ustedes le pueden dar la forma que quieran. Y por acá tengo otro encaje. Entonces el top es a su gusto. Ustedes pueden colocar lo que quieran o lo que consigan. Los patrones recuerden están disponibles en mi cuenta de Pinterest, en la cajita de descripción. Les voy a estar dejando el link para que vayan a descargarlo. Después de descargarlo, pásenlo a una cartulina o a un material más consistente para que puedan marcar en la tela. Yo lo tengo así por separado. Tengo la carita, la cola, el bracito y el cuerpito y la aleta. Para comenzar vamos a cortar un trozo de tela con escamas para la cola. Y otro trozo de tela que será para la parte superior del cuerpo. Con esta sirenita voy a hacer un cuerpo hasta acá. Siempre lo hago hasta la cintura, que sería esta, esta sería la cola y este sería el cuerpo. Pero en esta oportunidad voy a hacer la tela de escama que llegue hasta acá arriba. Como decirle más arriba del que llegue hasta el pecho de la muñequita. También por acá tengo otro trozo de tela para los brazos y con la cola para cortar el tul. Pero primero vamos a comenzar por unir estas dos partes. Para posteriormente comenzar a marcar nuestro patrón y coser. Siempre quédense de que su tela esté en dirección correcta o al hilo, vestidas a los lados. Para comenzar a coser. También les recomiendo que siempre estén pendientes si usan este tipo de telas de escamas. Que las escamas estén hacia abajo. Muchas veces me ha pasado que cuando termino la muñeca resulta que las escamas están hacia arriba. No se ve mal, pero bueno, es una cuestión de que las escamas siempre van hacia abajo. Entonces vamos a unir estas dos piecitas con la máquina de coser. Vamos a planchar esa costura para venir a marcar el patrón en la tela. Que una vez nuestra telita esté planchada, fíjense, vamos a tener mucho cuidado acá con estas dos costuras. Vamos a tratar de que siempre coincidan para que no nos quede una más arriba que la otra. Nos vamos a ubicar el patrón de la muñeca. Y voy a comenzar a marcar con mi lapicero que se borra con calor. Ahora voy a marcar los bracitos de la muñeca. Por último, la aleta. La aleta la pueden hacer de varios colores. No solamente de un solo color. Cuando la se hace, varios colores quedan muy muy bonitas de verdad. Y traten de que les quede aproximadamente unas 8 capas de tul. Esta colita la pueden cortar como ustedes prefieran. O mejor dicho, pueden darle la forma que a ustedes mejor les parezca. Pueden darle esta forma, pueden darle una forma redonda, pueden alargarla, pueden achicarla. Pueden jugar con esta forma como ustedes quieran. Entonces yo acá, voy a dejarle como un principio y la voy a hacer un poquito más ancha. Y aquí la voy a hacer un poco redondeada. Pero la voy a llevar más profunda. Y me quedo esta puntita. Ahora vamos a abrir las capas. 8 capas. A la final no importa si esto se mueve porque se ve también muy bonito. Le da un efecto muy bonito cuando las capas quedan así movidas. Nos quedan una arriba de otra. Miren qué bonita se ve. Entonces esto, bueno, vamos a reservarlo por ahora porque miren la cuestión con esta cola, ¿no? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a coser aquí, desde acá hasta acá. Solamente esta área, ¿no? Vamos a comenzar desde acá, costura. Recuerden terminar, asegurar su costura, coser hasta acá, asegurar la costura y después van a hacer un salto hasta acá. Aseguran su costura. Es muy importante que aseguren las costuras acá. Van a seguir cosiendo y van a llegar hasta acá y van a asegurar otra vez su costura. Quiero que detallen muy bien la costura y lo que hice. Voy a cortar esto para que no me... Ahora, fíjense que acá me puedo abrir el cuerpo de la sirena. Ahora, ahora sí, vamos a tomar las aletas, las aletas. Ahora, fíjense que con mi pinza... Voy a jalar mi aleta. Tienen que estar 100% seguros de que la aleta está correcta. Así que la van a jalar en la posición correcta. De que no está de un lado o del otro. Bueno, qué sé. Van a jalar su aleta hasta llegar a este punto. Fíjense, acá van a arreglar un poquito, van a abrirla, van a acomodarla. Tratando de que no quede montada, sino que todo quede como arruchadito, juntito, pero sin montarse uno arriba del otro. Y ahora, vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a coser esta área de acá. Y vamos a rematar. Recuerden rematar, súper importante. Recuerden que acá, este es el área de relleno. Hay que dejar un espacio donde podamos rellenar fácil. Recuerden rematar los remates. Y bueno, ahora sí, vamos a la máquina de coser. Miren, ven, acá ya cosí todo el cuerpito y dejé que abierto. Ahora voy a utilizar mi tijera de pichitos para cortar alrededor del cuerpo. Recuerden hacer los piqueticos del cuello. Es sumamente importante hacer los piquetes del cuello porque cuando se voltea la tela y si no lo hacemos, va a quedar, esta parte no se va a formar bien sin los piquetes. Pero entonces, ¿qué pasa? A veces estamos rellenando tanto esta área y como los piquetes quedan tan cerquita de la costura, se tiende a abrir. La tela se estira tanto que la costura se va. Entonces, para que no les pase eso, una de las formas es poder reforzar tu tela o también esta, esta creo que es muchísimo más segura. Esta la comencé a implementar hace poco y creo que es mucho mejor. Es colocar pega de tela acá justo en el área del piquete para que la tela no se vaya. Mientras eso seca, voy a trabajar con los bracitos. Hacemos lo mismo, cortamos con la tijera de piquitos, con la tijera regular. A mí me gusta mucho usar la tijera de piquitos, pero si no la tienen, no se preocupen. Con su tijera normalita, ustedes pueden hacer lo mismo. Para rellenar los bracitos, yo les recomiendo mucho utilizar la pinza de cirujano. Sobre todo los bracitos tan delgaditos y tan pequeñitos. Entonces, lo que hago es tomar de la punta y sacar. Aquí hago la forma del brazo antes de comenzar a rellenar y hago lo mismo con el segundo brazo. Ahora miren lo que hago acá. Yo me guío con mis dedos, ustedes pueden hacerlo con un centímetro. Hago dos marcas. Esta es la primera marca, es hasta donde tengo que rellenar. Porque esta segunda marca, todo esto va a ir hacia adentro. Y este espacio tiene que quedarme vacío para poder colocar el botón. Nuevamente, con la ayuda de mi pinza de cirujano, comienzo a tomar algodón. Y voy introduciendo de a poquito. Para poder llegar hasta la punta. Y así voy metiendo algodón y empujando. Piense ya casi llego a mi marca. Solamente voy a introducir un poquito más. Ya una vez llegue a la primera marquita, ahora lo que hago es introducir esto. Un centímetro y medio o un centímetro hacia adentro. Doblo. Un poquito, no es tan difícil hacer esto. Fíjense que lo hago súper rápido. Y llego ahí hasta la rayita. Ayúdense con el palito o con la pinza de cirujano para que no le queden pliegues hacia adentro. Fíjense que esta parte como quedó plana. Y ahí, esa área es para mi botón. Y volvemos a hacer lo mismo con el otro brazo. Y una vez rellenos los dos, voy a cerciorar de que ambos estén al mismo nivel. Ahora sí, vamos a voltear esta pequeña. Aún sigue un poquito húmeda, pero no creo que pase nada. También sigo con mi pinza de cirujano. Voy a tomar la cola o la aleta a jalarla suavemente. También la pueden hacer con la mano. A jalar la aleta. Recuerden no jalar tan duro para no romper la costura. Ahora, comienzo a marcar la forma de la sirena. Marco las puntas, el cuerpo, el cuello, la cara. Todo queda bien bonito. Bien formado. Y aquí ya tenemos, miren, la pulita quedó muy bonita. Ahora vamos a rellenar el cuerpo. Pueden rellenarlo completamente sin hacer divisiones. O pueden hacer divisiones en la cintura. Para que su sirenita se pueda doblar y se pueda sentar. Yo la prefiero así. Voy a medir acá con mi patrón base. Hasta donde debería de rellenar. Supone que aquí estaría la división. Entonces, hasta ahí yo voy a rellenar. Para poder hacer mi costura. Y seguir rellenando el cuerpo de la muñeca. Hay muchas personas que hacen sus caritas cuando la muñeca ya está rellena. Yo la hago así. La hago cuando la muñeca está plana. El tipo de corrección se las hago. Ahora sí voy a comenzar a rellenar. Las cejas no se las hago porque las hago ya cuando haya rellenado. Eso sí lo hago después. Ahora, igualmente, voy a comenzar a rellenar de a poco porque esta área es mucho más angosta. Entonces voy metiendo de a poquitico para que llegue el algodón a todas las áreas. Y ya después sí comienzo a meter un poquito más. Acá me detengo antes de llegar a la línea. Porque si llego, no voy a poder hacer la costura. A veces tengo que sacar. Lo que hago es empujar bien el relleno hacia abajo. Y ahora voy a hacer mi costura en la marquita que hice. Bueno, por ahí voy a pasar una recta. Aquí me hice la costura. Ahora voy a seguir rellenando. Ya una vez rellena la muñequita, vamos a cerrarla haciendo una costura simple. Que queda muy bonita porque esto... Vamos a colocar el cabello y no se me importa. Para colocar los bracitos de la muñeca, vamos a necesitar hilo de dorsal. Se llama así. Este lo conseguí en Amazon. También lo pueden conseguir como hilo extra fuerte o heavy. La idea es que los bracitos no se salgan. También, bueno, yo utilizo dos botones de 15 milímetros. Sí, 15 milímetros. Con dos huequitos y uso una aguja larga. Estas agujas son de las que utilizan los zapateros. Las pueden conseguir en Amazon. Hay agujas que son muy gruesas y no pasan por los botones. Entonces tienen que estar pendientes de eso. Yo les recomiendo desde un principio también que cuando piensen en su cliente ideal, en su niña ideal, tienen que tomar en cuenta sus edades y las cosas que le van a poner. Estas sirenitas, yo no las recomiendo para niñas bebés porque tienen botones y aparte de eso tienen conchitas de mar y elementos que los niños menores de 3 años pueden tragarse. Entonces esas cositas tienen que tomarlas en cuenta. Así que si quieren hacer estas muñequitas para vender, recuerden que tienen que ser de 3 años para arriba y siempre hagan una tarjetita donde les digan a los papás que tengan precauciones ya que las muñecas hechas a mano suelen, tienen materiales que pueden ser ingeridos por niños menores de 4 años. Siempre ponganlas en sus muñecas, si sus muñecas van dirigidas ya a niñas a partir de los 4 años en adelante. Si son muñecas de apego pequeñitas, tienen que tomar todas esas medidas de seguridad para que los niños no puedan ingerir absolutamente nada. Piesitas que no puedan, que todo tiene que ser cosido, nada pegado, nada que puedan quitar si quieren hacer muñecas para niños menores de 3 años. Entonces esta es mi forma en la que yo ubico primero mi botón y ahora sí voy a ponerla en el cuerpito de la muñeca. Siempre tomo aproximadamente un centímetro del cuello hasta abajo, pero aquí el cuerpito ya como que me da la pauta a donde tengo que colocar el botón. Entonces traspaso el cuerpito de la muñeca y hago lo mismo con el otro brazo, ubico mi botoncito. Lo aseguro en el brazo y lo vuelvo a traspasar y llevar hasta el punto de partida o el lado de partida. Yo en todas mis muñecas suelo asegurar muy bien los brazos porque a veces si hay papás, hay niñas que juegan con las muñecas. Y se los digo porque bueno, tengo a mi niña. Mi niña tiene 3 años pero igualito ella hasta hace poco se metió a las cosas en la boca. Y siempre he tenido como esa precaución de asegurar bien los botones para que no se salgan tan fácilmente. Entonces yo hago 2 nudos, doy un par de vueltas acá alrededor del nudo o del brazo y otra vez vuelvo a hacer 2 o 3 nudos. Lo que quiero que vean. Y así una niña trata de jalarlo, no se salen, pero siempre es importante prevenir. Para pintar la carita de la muñeca vamos a necesitar pintura acrílica. Esta es la que yo compro, la pintura acrílica. En negra para los ojos y rosa para la boca. También pincel delgadito. Y mis colores para las cejas. Este es un color normal. Miren aquí tienen el nombre, la marca, si lo quieren adquirir. Este es un color normal. Este color es un pastel, aquí está de Faber Caster. Este es un pastel. Y este también es un color normal. Y es marrón. Y por acá, muy importante, tengo mi Sharpie. Recuerden que tienen que adaptarse a sus habilidades. No hagan cosas que no puedan hacer. Si se les hace muy difícil, cámbienla. No se frustren. Y ya, bueno, si les gusta algo y les sale ahí más o menos, sigan practicando. Pero al principio hagan lo que está a su alcance y a sus posibilidades. Para que no se estresen mucho la vida. Si quieren hacer cejas, una de las formas muy fáciles para hacer es solamente colorear. Darle color al área. Pueden hacer como una pequeña sombrita. Tampoco es que tienen que hacer las super cejas. A mí me cuesta mucho aprender a hacer las cejas. Al principio me quedaba muy fea. Entonces ustedes lo que pueden hacer es como darle esa sombrita. Y ya, sin mucho estrés. Listo, ya ahí tienen unas cejitas. Yo para hacer mis cejas, lo que hago es como ir a comenzar a darle. A dar la forma de los pelitos. O también puede ser cubrir el área. El hueso que quisiera que haya mejor en mis cejas. Quinto la marca del lapicero. Y chequeo que esté bien las proporciones. Que se parezcan. Fíjense, así se ve muy, muy, muy bien. Si quieres darle profundidad. Voy a usar el lápiz pastel. Pueden comenzar a hacer como los pelitos. Ya que quiera puede utilizar el marcador de char. Y que se parezca. No es difícil, solo requiere práctica. Recuerden, si no se les da la pintura, si no tienen pulso, busquen la forma de hacerlo mucho más fácil, de hacer solo una simple línea, de hacer un circulito, de botar, de hacerlo con fieltro, de poner botones. Si están comenzando, dejen que su pintura negra se seque para proseguir con la boca. Porque muchas veces pueden, se concentran en hacer algo y no se dan cuenta que los ojos están húmedos y pueden poner su mano ahí. Entonces es mejor que dejen secar un poco o dejen secar por completo para que puedan seguir trabajando las áreas. Para completar el maquillaje de la muñeca vamos a utilizar rubor. Yo estoy utilizando este rubor en crema que es hecho para niñas. Ustedes pueden usar rubor de damas en polvo o en crema. Y el rubor también es opcional, pero a mi me parece que le da un toque muy 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 bonito cuando ese último toque se los da. Para el cabello vamos a utilizar un trozo de cartón. Esto nos ayuda a que todas las hebras de la lana nos queden del mismo tamaño. Pero si no tienen el cartón, no pasa nada. La idea es ir enrollando alrededor del cartón. De esta manera para después sacarlo y cortar y abrirlo. Aquí di 20 vueltas, me quedaron 20 tiras, las voy a sacar del cartón y cortar por acá. Ahora voy a coser en la máquina, justo a la mitad voy a coser una recta, pero voy a organizar las lanas de tal manera que me queden una al lado de la otra. No quiero que queden amontonadas, sino una al lado de la otra, así es como vamos a coserla. Este cabellito vamos a pegarlo con silicón caliente, de esta forma. Primero vamos a cerciorarnos de que cubra o que cubra casi toda la cabeza, si en tal caso que vean que falta un poquito, se le cortan unas tres tiras más y se le pega. Como podrán ver, miren que las líneas que quedaron una al lado de la otra, la idea es pegar todo a todas el cabello para que no se suelte. Ahora vamos a comenzar a colocar silicón caliente en la mitad. No usen tanto silicón, sean muy prudentes, para que no les quede bulto la muñeca. Si se siente sed, el trabajo se va a ver muy feo, muy degradado, es preferible que no coloquen tanto. Justo en la mitad colocamos el cabello, vamos a abrir de un lado, miren que está bien organizadita la lana, se puso una al lado de la otra y no encima, y a veces sí se escapa, a veces sí queda una encima de otra y bueno, ni modo, pero traten en lo posible de que queden todas así, una al lado de la otra. Vamos a colocar bien, vamos a distribuir silicón muy bien por uno de los lados y vamos a llevar el cabello y miren, vamos a organizar acá las hebras una al lado de la otra para que todas se peguen organizadas. Ahora vamos a dejar que se enfríe y vamos a hacer lo mismo en el siguiente lado. miren como yo lo coloco, bien poquito, que no me queden bultos gruesos. y llevo el cabello uno al lado del otro y si no los voy organizando, los voy metiendo, los voy empujando, pero esa es la idea, que quede uno al lado del otro y peguen. Vamos a dejar enfriar, para que peguen bien nuestros cabellitos, voy a poner un poquito más de silicón acá para pegar este, que no quedo nada. Vamos a esperar a que enfríe y se peguen bien, bien, bien. Volvemos al primer lado. Vamos a dejar que se peguen bien, pero ahora lo que vamos a hacer es buscar esas hebras que no pegaron bien y vamos a colocar poquito y vamos a organizar, bien poquito. y ahí la ponemos en su lugar. Dejamos que seque nuevamente y nos vamos al otro lado. Miren, acá como esta quedó a la mitad, yo voy y coloco bien poquito, distribuyo bien ese silicón e introduzco la hebra. También por acá falta un poquito, coloco una gotica y distribuyo, una gotica y distribuyo. Para que no me queden esos pegostes gruesos. Y así voy ubicando cada una de las lanas que me quedaron despejadas. Este paso es opcional, vamos a hacerle un flequillo a la muñeca. Vamos a cortar unas tiritas de lana, vamos a doblarlas y vamos a coser por acá. Hacemos una costurita para pegarla en la cabeza de la muñeca. Ahora, miren que bien llegó el silicón. Aquí falta un poquito, entonces lo que hago es colocar un poquito más y listo. Así es como se tiene que ver la muñeca. Así es como se va hiriendo. Ahora vamos a pegar el flequillo, vamos a colocar un poquito de silicón y vamos a ubicarlo acá en la parte de arriba donde está la costura. Y bueno, aquí chequeamos que no quede tan alto ni tan bajito, que nos quede en una posición que nos pude. Ahora lo que vamos a hacer es subir este moñito como una pinita. De esta forma. Hacemos una pinita, miren que linda, muy linda. Y vamos a cortar otro trozo de estambre. Y vamos a hacer un nudo acá. Los cabellitos también acomodan súper bien. Descanizaditos. Vamos a hacer tres nudos. Y cortamos el sexo. ¡Qué bonito! Me encanta. Chequear acá, a ver si necesita un poquito más de silicón. Y bueno, vayan colocando. Y miren por acá atrás. ¡Qué bonito se ve! Que no se ve una encima de otra. Se ven todas organizaditas. Y no se siente ninguna pelota de silicón. Ahora lo que queda, si quieren, pueden emparejar un poquito las puntas. He aquí una de mis partes favoritas. Es el momento de decorar. Y créanme, a veces me demoro más en este proceso que haciendo la propia muñeca. Ya bueno, ya como les dije, necesitarán florecitas, conchitas de mar. Lo que tengan a la mano. Lo que tengan en casa. Les puede servir. La idea es que combine con la cola, con sus colores. Y bueno, ir probando diferentes elementos. Viendo a ver que les funciona. Ya ustedes saben que yo siempre le coloco, o casi siempre le coloco una florecita acá en la cola. Acá también, bueno, pueden colocar conchitas. Florecitas. En el cabello también, sobre todo. Que tenga una decoración bonita. Se vería muy linda, pero son como alitas, no sé. Los colores. También tengo estas florecitas de un tul que corté. Y los colores combinan muy bien. Por acá también tengo más elementos. Estrellitas de mar. O estrellitas. Conchitas. También tengo unos pomponcitos. Y hay unas estrellitas. Que siempre uso. Quiero hacer algo así. También uso mucho estas para decorar acá en la punta. Me gustan mucho, no sé por qué. Y bueno, viendo a ver, la idea es no recargarla tanto. Que no quede con tantas cosas. Creo que le voy a quitar esto. Porque no sé, no me convence. Me gusta esta. Me gusta el de la cabeza. Pero siento que acá en esta área le falta algo. Y no logro determinar qué. No se me viene nada a la cabeza. A lo mejor será una especie de encaje. Unas perlitas. Voy a seguir revisando las cositas que tengo. Y viendo a ver qué le puedo poner. Y este mis amores ha sido el resultado final de la baby sirenita. Miren qué hermosura. Así que ya saben. Pueden comenzar a emprender desde casa. Haciendo baby sirenitas. Esta es una pequeña idea. Las sirenas tienen mucha, mucha, mucha creatividad. Y mucha imaginación que explorar con todos los elementos. Y todas las cosas. Y todos los detalles que ustedes puedan ponerle a las baby sirenitas. Ya saben. Recuerden sumamente la importancia de definir a nuestro cliente ideal. Y saber que este tipo de sirenas. No va dirigida a niños menores de 4 años. Porque todas estas cositas. Los niños se los pueden meter a la boca. Y pueden ser muy peligrosos. Entonces si quieren comenzar a emprender. Ahora que ya viene navidad. Este sería una perfecta elección. Así que comiencen a hacer sus baby sirenitas en casa. Espero que les haya gustado este tutorial. Por favor compartanlo. Comentenme. Díganme de verdad que les pareció las baby sirenitas. Recuerda suscribirte si no estas suscrito a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. En mi Instagram. En mi Facebook. En TikTok. Por acá en la cajita de descripción. Te voy a estar dejando los links para que vayas. Y bueno mis amores. Nos vemos en un próximo video tutorial. Bye. PEMBAL. 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 Te voy a quedar de la cajita de suave. PEMBAL. Ibiza. PEMBAL. 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 Gracias.